Los niños que estaban en la habitación de los niños que nos habían reunido tenían un tanto, pero la señora... ...y la señora... ...y la señora... ...y la señora... ...entonces el elemento depende de los dos anteriores... ...acá es homogéneo, acá no es homogéneo, acá no es homogéneo, acá no es homogéneo... ...y la señora... es cuestión de segundo córreps... ...y ah... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buena opinión tengo por el prestigio que tiene, por la trascendencia y por la organización, una organización impecable y sobre todo la elaboración del examen, que es bastante motivador para el alumno. Yo creo que lo más importante es incentivar las matemáticas en nuestros alumnos, motivar a que ellos puedan seguir investigando y practicando las matemáticas. Creo que estoy bien, mis estudios, todo. Sí, sí me gustaría ser un campeón, obviamente, como cualquiera, un campeón de la matemática.